Hola a todos aquí Tori2280, continuamos con Doraemon Story of Seasons. En el capítulo anterior vimos algunos eventos acerca del habla de los espíritus con Xenín, a ver si conseguimos algo y también hablan sobre la habitación de Martino y quedan un día por la noche, pero yo me estuve quedando ayer por la noche todo el rato para ver si hablo con Gigante o con Martino y nada, no sé a qué hora tengo que pasarme por allí, no sé si muy temprano o no, decía que era noche. Me quedé hasta las tantas, me levanté sin energía y tuve que usar un vigorizante para poder hacer cosas, que también he plantado ahora girasoles para que me dé tiempo de darle a Tauro un girasol. También he cosechado tomates y maíz, pero me los he guardado para el día de la cosecha. Ese día vendré un montón de tomates y maíz, puede que gira soles y sacaré bastante dinero. Y he estado por aquí ya al principio del día y iba a entregar aquí a Ravi algo para mejorar, y cuando me he metido en Dirección Naranja me ha faltado un evento de Darkar. Vamos a ver, Darkar. Vaya, vaya, tan trabajador como siempre por lo que veo. Es gracias a la abuela que me crió como este guión. Buenas, Franz. ¿Y Darkar también está aquí? Es cortés. En fin, tengo que tratar un asunto con él, así que deberás esperar. Franz, he conseguido un fertilizante que quizás te resulte útil. Sigue por el buen camino. Gracias, Darkar. Lo haré. Un fertilizante. ¿Estás bien, Ranch? Seguro que Darkar está paseando para asustar a los niños a hacer que trabajen. No, para nada. Sabe lo mucho que cuido de los campos, así que me ha traído más fertilizante. ¿Qué dices? ¿Darkar te ha hecho un favor? ¿Hablamos del mismo hombre? ¡Demone! Ese joven engaña sin privista. Parece desagradable, pero en el fondo es un cielo. Siempre intenta conseguir otro tipo de cosas sutiles para los vecinos trabajadores. Tiene mano dura, pero los vecinos quieren que sea alcalde, y él como alcalde vela por los vecinos. Venga ya. ¿Él? No me lo creo. A mí solo me echa broncas. Calma los ánimos, Nobita. Vuelve al trabajo, Nobita. Claro. Pero es que es el alcalde. Ya. ¿Y qué? No lo entiendo de verdad. Nobita. Bueno, eh... Hola, Nobita. Creo que el fertilizante va bien para el Gravi. Aún así, vamos a ver si es para el Gravi. A ti. ¿Qué? Necesito un fósil. Es tan malo. No, 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 no. No, no, no. Bueno, pues, ahora lo consiguen. No hay problema. ¿Qué? Gracias, ¿no? Hola. Gracias. Bueno, ya que estamos aquí, gallito, 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 gallito se ha ido a cascar de estruendos. Tengo que correr con él. ¡Ha vuelto! Bueno, vamos a coger esto de aquí. ¡Yuchto! Bueno, ya que estamos en la zona, vamos a probar de pescar, que si sale un pez tigre de estos, dan bastante dinero por él, ¿eh? Nada, vale, vale. Tengo que darle a gallito el tema de cien pies. Seguiré hablando con la gente, porque tengo que mejorar las relaciones. Bueno, pues no me ha dado nada. Y el fósil, el de Cerato, se va a ver cuando lo consigo. Gallito. En teoría está aquí. Casa de gallina, esta es la casa del mayor. Mira, a ver, ¿dónde estás? No estoy. No. ¡Gracias! Yo. Vale. Toma, te voy a dar un huevo Estamos mejorando mucho las relaciones con la gente Bueno, pues a ver ¡Alma! ¡Arigato! 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 Vamos a usarlo. Y vamos a intentarlo de pescar algo ahora. ¡Bam! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me vendría bien algo para correr súper rápido. Después de vender, vamos a buscar Shizuka. Vamos a vender esto. ¿Y eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más bien! 5400, no está mal. Vamos a buscar a Shizuka ya de una vez. Oh mira, es boli convertidor. Yo no sé lo que hace. Recibí boli convertidor. No sé lo que hace el poli convertidor. Porque no sé lo que hace. No sé si tengo que ir a buscar a... No sé si tengo que ir a comprar algo. No sé. Púchate. Fue una parte de aquí. Vuelo. ¡Vuelo! 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 Miramos No sé qué árbol he convertido Me gustaría hablar con todo el mundo A ver si sabe algo Yo sí Yo sí Yo sí ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Vera? Eh... Perdón mis disculpas, parecía que os lo estáis pasando de favor. He empezado a imaginarme cómo habría sido mi hijo. ¡Ah no! ¿Tuviste un hijo? ¿Y cómo era? No. Bueno, era un niñito muy pequeño, muy callado y educado. Pero... Pero nos separaron un poco después de que naciera. Así que nunca... ¡Suscríbete! ¡Oh, mira! ¿Cuánto lo siento? No. ¡Ah, no! No pasa nada. No tienes por qué preocuparte. ¿Qué? Espera un segundo. ¿Cuándo dices que plantaste este árbol anciano? Eh... Pues claro, debería de tener unos 80 años o así, ¿no? ¿Hay alguien en el pueblo que será anciano? ¡Ah! Sí. Tauro. Tiene que ser Tauro. Bueno, es lo que respecta a la edad encaja. Esa... Es ese amable anciano que lleva a la tienda de ganado. Ahora que lo dices un señor suele venir aquí a echar la siesta. Pero no creo que sea él. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué? Eh... Vamos a dejarlo aunque tenga intuición maternal. ¿Eh? En cualquier caso, puedo hacer que volvamos a nuestra época si recupero y uso mis poderes. ¡Sí, ¿no? Supongo que si conocías a tu hijo en esta época sería un jaleo. ¡Ah, sí! Bueno, será mejor que encontremos los aparatos con todos los. ¡Eh! ¡Claro! ¿Por favor? Estáis haciendo un gran trabajo, seguid así. Jejeje. Jejeje. Tienes suerte de contar con un tipo de jaleo como yo. ¡Sí, sí! Además, queremos volver a casa lo antes posible. ¡Venga! Vamos. Hay que encontrar los aparatos que forman. Volveremos, mira. ¿Por aquí estaré? Hasta después. Hasta otra. ¡Venga! 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 ¿Qué? ¿De dónde está Rabi? ¿Qué? ¡Ah! Creo que está durmiendo en su habitación. ¡Sí! Entonces será mejor que bajemos la voz. ¿Es cosa mía o Ranch le pasa algo? Parece desanimado. ¿Tú crees? A mí me parece que está como siempre. No tienes razón. No. Tienes razón. Le pasa algo. Eh, Ranch. ¿Va todo bien? Natura llamando a Ranch. Responde, Ranch. ¿Eh? Ah, sí. Solo me preocupa que esta lluvia acabe convirtiéndose en una tormenta. ¿Qué? ¿Te da miedo los truenos o algo así? Sí. Supongo que una gran tormenta podría perjudicar la granja, ¿no? Sí, eso también. Pero no te preocupes. Entonces, el abuelo anciano nos protegerá como hijo Rabi. ¡Está bien! Mantiene la ciudad a salvo de tormentas, ¿no? ¿Por qué te preocupas? Ah... En fin, no deberíais creeros todo lo que dice. ¿Eh? ¿Y eso? ¡Sí, sí! Como nos tenemos que quedar aquí, os contaré lo de la giga tormenta. Hace 80 años, una tormenta monstruosa arrasó el pueblo. ¿Una especie de super tormenta? Exacto. Barrio se llevó consigo alguno de los habitantes. ¡Debio ser horrible! Al parecer, también se llevó alguien muy querido por mi abuelita. No fastidies. ¿Cómo puedes seguir creyendo en el árbol después de eso? Pero... Ella dice que todo sigue sano y si salgo es donde quiera que estén. Pero cuesta bastante creerlo. ¿No os parece? Me lo creo. Yo creo en lo que dice. Si no, sería demasiado difícil soportar lo que pasó. ¿Eso piensas? Bueno, no importa. Si una tormenta se llevó a la gente como nosotros... ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Quizás se bajaran en el tiempo. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. El árbol anciano debía estar fuera de control. ¿Qué es eso? ¿Cómo decís? Agua, agua, agua. Nada, nada. ¡Mira! ¿No deberíamos decirle que esa gente siga viviendo en alguna parte? ¿De verdad piensa que nos va a creer? Eso es... Bueno, digo yo que... Eh, ha parado de llover. Bueno, mira que bien. Sea mejor que vuelva al trabajo. Vosotros os podéis quedar por aquí un rato si queréis. Gracias. Creo que sea mejor volver a casa, pero gracias. Pues entonces os veo luego. Bueno, entonces... Quiero ir otra vez al árbol anciano. Lo que tengo ahí en la puerta. Vamos por aquí. Ay, Vera, que yo creo que Rancho es tu hijo, eh. Vamos por aquí. Vamos a ver lo de Martino. Vamos un momento a la naranja de Tori. Para dejar las cosas en su sitio. Quiero mirar otra vez lo de ir por la noche a la casa de Martino. Bueno, si no funciona ahora... Lo dejo por hoy. Creo que ha sido un día bastante productivo. Ahí están los dos durmiendo. Pues vamos a dejar... Sí, tengo poco guante. Vamos a dejarlo por hoy. Creo que ya hemos cumplido este día. Y espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Hoy hemos conseguido el boli convertidor. Y hemos avanzado entregando uno de los... Creo que tres inventos que necesita Vera para devolvernos a nuestro mundo. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22C80. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.